¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde, bienvenidos. Esto es la entrevista aquí en TV Noticias 7.3. Soy Rosy Baleaga y este espacio es para comentar, para conversar, para desmenuzar. Hay un poco la información, la noticia que se nos pasa entre la jornada y el día a día. Nos acompaña el doctor Víctor Quijada Takuri, el es abogado penalista, porque vamos a conversar respecto de este proyecto de ley que propone ahora hasta seis años de cárcel, esto es cárcel efectiva, para la difusión de videos íntimos sin consentimiento. Esto de las redes sociales, de la era digital y demás nos ha llevado a tener que ampliar o a tener que ver otra forma de que esto se castigue, porque, a ver, ya está la violación a la intimidad, pero tiene que alcanzar también estas otras plataformas por donde se pasan finalmente los videos y se acaba en el famoso pásame el pack y acaban llenándose las redes sociales de videos que no les pertenecen, ¿no? A las personas normalmente le pertenecen a la intimidad de alguna pareja o de alguna persona. Doctor Quijada Takuri, buena tarde, bienvenido a la entrevista. Doctor Quijada, ¿qué pasa con este proyecto? ¿Qué propone? ¿Qué plantea? Buenas tardes, Rocío. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, como tú efectivamente lo has venido mencionando, lo que está proponiendo este proyecto impulsado por el congresista Palma es modificar e incorporar el Código Penal incorporando el artículo 154B que se refiere a lo que es conocido como la pornovenganza o el tráfico de datos íntimos a través básicamente de redes sociales. Lo que se plantea básicamente ahí es el tipo penal es aquel que dispone de manera deliberada, amenaza y difunde imágenes, tres tipos, imágenes, videos o audios íntimos con o sin consentimiento de la persona en una relación, sea obra o mujer, íntima o de confianza, hay dos supuestos. El que difunde estas imágenes sea a través de redes sociales, básicamente va por el tema del WhatsApp y por el tema del Facebook, será reprimido con pena privativa de libertad de tres a seis años, que es la pena máxima. Por ende, tendría que imponerse una pena de cárcel. Hay que recordar que el Código Penal sí ha contemplado ya lo que se refiere a la violación a la intimidad, pero no tiene un tipo específico que ahora sí se está proponiendo. Pero, ¿cómo advertimos de este tema? Porque cuando se pasa uno, luego se pasa tres, se pasa cuatro, se pasa cinco, y que todos estarían incurriendo en el delito o es el primero que difunde el video íntimo. ¿Cómo se va a fiscalizar? ¿Cómo se va a advertir este tema? Bueno, no, tendría que ser el primero. ¿Por qué? Porque en el tipo base se está considerando que es aquel que haya tenido una relación íntima o de confianza. Ese es el supuesto. Por ende, a quien se le tendría que imponer o procesar penalmente es inicial al que haya tenido la relación, haya captado con o sin consentimiento audios, videos e imágenes, a quien no tiene una relación íntima o de confianza. Aquellos que, digamos, ya son terceros y han... Los que, digamos, viralizan, ¿no? Tendrían que procesarse a través de... Hay otro delito que es el tráfico de datos, pero básicamente se contempla ahí... Este tipo penal ya existe, o a través del tipo penal de violación, la intimidad, o tendría que verse a través de lo que es injuria o difamación, ¿no? Que son delitos contra el honor, ¿no? Pero luego pasa, doctor, que dicen, me robaron el celular, me hackearon el celular y, bueno, pues yo tenía justo ahí el video de cuando estuve con esta pareja, qué sé yo, y finalmente se mandó, se viralizó. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, en ese caso tendría que, si es que hay alguien que, bueno, perdió el celular, tendría que tramitarse esto bajo la vía procesal penal de... Como delito de violación en la intimidad, ¿no? Porque por más de que... O sea, la propuesta legislativa no tiene mucho que ver en ese sentido, ¿no? Porque más es por un tema de relación o no. Básicamente para lo que se denomina como pornovenganza, ¿no? En el otro supuesto que tú estás mencionando, tendría que tramitarse a través de lo que es... Pornovenganza, así se llama. Pero bueno, es que el pornovengador, para ponerle nombre, también puede decir, me robaron el celular, pero bien que él lo hizo. O sea, ¿cómo se puede llegar a... Finalmente a señalar que así pasó? O sea, ¿se puede librar muy fácil del tema? No, bueno, básicamente ahí va a depender mucho de las investigaciones, de lo que establezca el Ministerio Público y también de la declaración de la otra parte, ¿no? Porque hay que recordar algo. O sea, basta el hecho solamente que se difunda para que se te tramite penalmente, ¿no? Ahora, para ver si es que hay responsabilidad o no, eso se tendría que ver en el proceso, ¿no? Pero en principio el tipo penal lo que considera es... O sea, no hay un eximente responsabilidad en lo que tú mencionas, que sería... Porque qué fácil sería, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Se me pegó el celular y yo no tengo la culpa, ¿no? Claro. Que imagino que si de aprobarse esa propuesta y empieza a sancionarse estas conductas, lo van a decir un montón de personas, ¿no? Claro. Porque el día a día se ve en el Facebook, en el WhatsApp, ¿no? Pero no está contemplado como un eximente responsabilidad. Por ende, lo que manda ahí es la relación causa-efecto, ¿no? O sea, con o sin se te haya perdido el celular, igual basta con la declaración de la parte agraviada, en este caso que se ha sentido agraviada, que se le ha difundido el video íntimo, para que lo pueda denunciar. Porque hay que recordar, quizás ese eximente que tú mencionas se puede haber visto antes a través del tipo penal de violación en la intimidad, que es el artículo 154 del Código Penal. Sí. Pero, porque ahí no se contempla justamente el supuesto que tú mencionas, y aparte de ello, no está considerado el tema de la difusión por redes, ni el tema de los videos íntimos, sino es un tipo muy más amplio, ¿no? Más amplio. En cambio, a la hora de regularse, incorporarse al artículo 154B, en cambio ahí lo que sí se va a tener es un tipo específico, penal, para este tipo de conductas que son reprochables, ¿no? Que de por sí, aparte de violar la intimidad, también genera un daño moral, ¿no? Porque hasta ahora lo que tenía... Claro, y además es irreparable, o sea, hay... Y sobre todo, las más afectadas, las más vulneradas normalmente son las chicas, ¿no? Las mujeres, sí, y luego les recuerdan, hacen hashtag y la gente sigue hablando y sigue hablando del tema. O sea, no hay manera de enmendar el daño una vez hecho. Es cierto, es cierto. Lo que acá se está proponiendo es que esta conducta se sancione penalmente, inclusive hasta seis años como pena máxima, lo cual estamos hablando de pena efectiva. Y aparte de ello, también el tema de la represión civil se va a poder ver por ahí, ¿no? Porque antes cuando ocurrían estos casos, generalmente se archivaban, eran como una infracción contra el pudor, o sea, no había una sanción penal. Y aparte de ello, si es que tenía, como dices tú, el daño moral, el tema de indemnización, tendría que recurrir a la vía civil, ¿no? Y esto pues demora mucho tiempo. En cambio, ahora esto se va a discutir también en la vía penal para que de alguna manera se hiciera algún tipo de reparación, ¿no? Fuera de ello, también este delito es para, o sea, básicamente para la expareja o aquella que tiene una relación íntima o de confianza con el agraviado o la agraviada. Por ende, lo que se busca es también dar advertencia, sobre todo a aquellos que, digamos, por despecho o por algún tema personal difunden, ¿no? Porque ya los que son terceros en difundir, a ellos se les tendría que tramitar, sancionar por la vía de violación a la intimidad o también por el tema de difamación, ¿no? Que es a través de redes sociales que también es otro delito contemplado en el Código Penal. Claro, pero a ver, el 154, que es el de la violación a la intimidad, digamos, esta figura que es un poco más macro, ¿no? Pero que no va así en específico a estos temas, tiene agravantes con los que van subiendo la pena, que es hasta cuatro años y uno de ellos es revelar la identidad de la persona en el video. Porque a veces si no se logra observar, ¿no? No que hay un video de un minuto, otro video de ocho minutos y qué sé yo, pero finalmente hay un agravante si es que se logra identificar a la persona. ¿En esta modificación también existiría lo mismo? Sí, así es. De acuerdo a lo que está establecido en la exposición de motivos, se menciona de que es sin importar que se... Inclusive, sin importar si es que se llega a ver del todo la identidad de la persona o sin identidad, inclusive, con o sin fines de lucro. Porque hay que recordar que, por ejemplo, está también en el artículo 155, se ha establecido de que solamente aquel que traficaba estos videos con fin lucrativo se sancionaba penalmente. En cambio, este tipo penal nuevo que se quiere incorporar, está considerando con o sin fines de lucro, con o sin consentimiento, porque inclusive el artículo 154 muchas veces libera de responsabilidad a aquellos que decían no, pero fue con consentimiento. Ah, claro. Entonces, en cambio, este tipo penal nuevo es con o sin consentimiento, con o sin fines de lucro, o sabiendo o no revelándose la identidad de la persona. Es un tipo más específico, más amplio y que va de acuerdo al día a día de la realidad que se está viviendo a nivel mundial. Porque hay que recordar, casi unos días creo que se suicidó una señorita en Italia porque un exnovio le liberó unos videos. Sí, bueno, sin ir muy lejos, aquí en Ancash, quiero decir, hay un precedente ya de un adolescente de 16 años que va a cumplir 4 años y 2 meses de internamiento en el Centro Juvenil de Maranguita por chantajear, y aquí sí estaba el tema del chantaje, a una menor de 11 años, una niña de 11 años, con divulgar fotos íntimas de ella en las redes sociales. También aplica para menores. Sí, obviamente acá no se está considerando para ni menores ni mayores de edad, es en general aquel que sea agraviado. O sea, el bien jurídico tutelado es la intimidad de la persona, independientemente de la edad, sea hombre o sea mujer. Entonces, acá lo que se está salvaguardando es el honor, la reputación, la intimidad, los datos, el pudor. Todos estos bienes que están tutelados a través de ese proyecto de ley, lo que se busca es, se reprima de la manera más severa, y sobre todo es específico, que lo que se busca acá es, es poner taxativamente lo que se ha venido dando día a día, porque como te decía hace un momento, a través del artículo 154, del artículo de violación e intimidad, era muy amplio, y muchas veces liberaba, por ejemplo, conductas como que sí fue con consentimiento, o que no se reveló de toda la identidad, por ende no se puede determinar quién es. Entonces, como era así, se liberaba y no había sanción penal, o era una infracción, o tenías que irte a la vía civil para reclamar un tipo de indemnización, o tenías que irte a la vía de difamación. ¿O el 154 aplicada también para adolescentes? Sí, bueno, para todo, para todo tipo de, o sea, siempre con el agraviado fuera, o sea, si es que es el sujeto activo, o sea, si es el que delinque, no, porque esto solamente es para personas, hay que recordar que el código penal es para mayores, porque hay otro código para menores, pero que es considerado infracción, entonces, pero si es que el agraviado fuera, agraviado o agraviado fuera menor de edad o mayor de edad, eso es independiente, ¿no? Con mayor razón sería un agravante. Y es que claro, los que más usan estas cosas son los chicos, ¿no? Y el tema del cyberbullying es fuertísimo en los colegios, ya en las secundarias, y muchas veces viene con el chantaje o no, pero al final, pues, las personas se ven agraviadas y expuestas en estos grupos, o sea, a lo mejor de Facebook, ¿tiene que ser de todas maneras alguna plataforma pública o vale también el tema de que se lo pasen por WhatsApp, por ejemplo? No, también, bueno, en el coro de las exposiciones motivos acá se habla en general lo que es las redes sociales, o sea, Facebook, Twitter, o básicamente el Facebook y también a través del WhatsApp, ¿no? Se ha considerado también el tema del WhatsApp, porque básicamente todos los videos se pasan a través de este tipo de conversaciones, ¿no? Entonces, acá lo que se está haciendo es salvaguardar en todo lo que es tecnología de la información, todo lo que son las TIC, todo lo que son aquellas tecnologías o plataformas virtuales que sirven para conversar, para socializar, ¿no? Entonces, lo que se busca aquí es proteger a la intimidad de la persona, sobre todo, básicamente, va el sentido de la ley es ese, ¿no? De que se ataque o de que se restrinja o que se ponga límites a la difusión de estos videos, imágenes sociales a través del Facebook o de otra plataforma o del WhatsApp, básicamente, ¿no? Pero bueno, ha dicho usted con o sin consentimiento. Pero, ¿qué pasa cuando es la misma persona la que se expone en redes sociales a lo mejor y por cumplir unas promesas de estas que no se deberían cumplir nunca, pero bueno, por cumplir una promesa, qué sé yo, que era no Perú el mundial, y se expone completamente desnudo en las redes sociales, él mismo. ¿Qué pasa allí? Bueno, así fuese él mismo la persona que se... Bueno, tiene que ser un tema íntimo, ¿no? Un tema sexual, por empezar, ¿no? Ahí sí habría que definirse, uno de los vacíos que yo veo es el que debería definirse, ¿a qué se refiere con sexual, no? Claro. Porque puede ser una persona que se desnuda, por ejemplo. Un desnudo completo, claro. Claro, que sale y él mismo, como dices tú, cumple la promesa del mundial, ¿no? Entonces, eso no estaría contemplado, esa conducta sería una conducta típica, no estaría contemplada, ¿no? Yo creo que el sentido de la norma, o que debería de repente mejorarse, porque ahora todavía no está en la Comisión de Justicia, y seguramente le pueden dar algunos ajustes, sería justamente lo que tú mencionas, ¿no? El de que, este, ¿qué se entiende por sexual, no? Claro, porque ahí podría quedar a lo mejor como un acto contra el pudor, ¿no? Pero si es una red social que la siguen también, supuestamente Facebook es para mayores de 18, pero lo cierto es que hasta los padres les abren Facebook a los hijos y acaban todos allí metidos juntos y revueltos, y al final pues pueden estar mirando alguna transmisión en vivo, que es como se da a veces en Facebook, y a un señor se le ocurre cumplir su promesa y se desnuda completamente en la red social. Claro, y el problema puede venir y que de repente lo hizo por un fin de jocosidad o de chiste, por llamarlo así, y de repente la gente lo toma de burla, lo empiezan a difundir y al final terminas tú mismo agraviándote, ¿no? En esos casos yo lo veo como una conducta típica, por eso sería bueno precisar, lo que yo sí recomendaría a la comisión es precisar a qué se refiere con sexual, ¿no? Así como si está establecido, por ejemplo, qué conducta en el tema de violación, el tema de acoso, está precisado qué se entiende por el tema de sexo o acoso, acá tendría que precisar qué se entiende por ese término, ¿no? Porque también podría haberse el caso que de repente una pareja también se agrava, ¿no? Y ellos mismos deciden por voluntad propia de difundirlo, ¿no? Claro. Claro, en esos casos también, por ejemplo, tendría que definirse, ¿no? Por eso acá lo que va al sentido de la norma, reiterando, es de que se refiere con uno agravia al otro, o sea, como sin consentimiento el agravado, pero por venganza o por algún tipo de amenaza, o por disponer con fin de lucro o sin fin de lucro, lo que se busca es reprimir de tres a seis años la violación, o sea, la difusión, la dispersión de este tipo de material a través de las redes sociales, ¿no? Eso es básicamente el sentido de la norma. Pero sí se pueden dar los casos que tú bien mencionas, que seguramente se van a dar si es que se llega a aprobar este tipo penal, pero ahí tendría que verse qué tipo de conductas el juez determinará, pues, qué es atípico, ¿no? Contenido sexual o erótico, dice, ¿no? Fotos, audios y videos íntimos con contenido sexual o erótico. Habrá que, bueno, todavía, como dice, está en comisión, y vienen allí, en todo caso, a bien el debate y la discusión del mismo. Lo cierto es que faltaba, ¿no? Cubre un tremendo vacío legal que estaba allí y las personas seguían vulneradas. Es cierto, lo que se está haciendo es cubrir ese vacío legal que el artículo 154 y el 155 no lo establecían, ¿no? Entonces, aquí, bueno, antes lo que se hacía es tramitar bajo difamación. Básicamente, cuando se difundía estas imágenes, era por difamación agravada, ¿no? Porque ahí hay un... Y era un delito de acción privada. Es decir, si es que el agraviado no denunciaba, nadie lo veía. O sea, nadie le importaba. En cambio, ahora, al momento de incorporarse de esta manera, el artículo 154b, lo que será un delito de acción pública. Es decir, que el fiscal lo va a poder, de oficio, perseguir. Entonces, ya no se necesita todavía de que una persona X, o el agraviado... De que se dé la denuncia. Exacto, haga la denuncia penal. De oficio, el mismo fiscal va a poder perseguir el delito. Y esto que se va a cada rato... No sé si hace no mucho se difundió a un sujeto que estaba en una discoteca, creo, filmando, de que tenía relaciones en una discoteca, en Santa Anita, creo, si no me equivoco. Ah, claro, con una chica que estaba en estado de inconsciencia, ¿no? Y en vez de ayudar, se dedicó ahí a filmar el sujeto. Claro, por ejemplo, ese acto de filmar y difundir, estaría de repente ahí, ¿no? Porque de repente es ver a mí o conocido del delincuente, ¿no? Entonces, ahí tendría que especificarse. Sí, de repente mejorarse. También de repente otra sugerencia que yo podría dar a ese proyecto de ley es a otros agravantes, ¿no? O sea, de 3 a 6 años puede haber, por ejemplo, agravante. Una, lo que tú mencionaste en su momento, si es menor de edad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otra, si es que esto, por ejemplo, se cuelga... Aparte del Facebook o del WhatsApp, existen un montón de páginas pornográficas en donde suben este tipo de material y lo cual lo hace... Se difunde aún más que en el WhatsApp o en el Facebook. Es que ya no hay manera de parar luego el contenido. O sea, una vez que se hace público, está ahí en el ciberespacio y pues cualquier perturbado lo puede coger e incluso lucrar, ¿no? Con páginas de una menor. Eso también. De repente también incorporar a terceros responsables como aquellos, por ejemplo, no sé, pues las redes sociales tienen que de repente de alguna manera limitar aún más el tema del contenido sexual que se dispone en las redes, ¿no? Porque hasta el momento no hay una norma de que especifique o que diga que tal contenido sexual no se debe permitir, ¿no? Entonces, si es que es un caso de, por ejemplo, de estos que se da cada rato, sea WhatsApp, sea Facebook, sea alguna página, de repente ahí debería incorporarse un tema de responsabilidad civil o ampliar el tipo penal también aquellas páginas que sigan o persigan difundiendo este tipo de delito, ¿no? Está importante eso que comenta de tercero civilmente responsable a lo mejor a los muros, ¿no? Que continúan ahí dándole a los videos pese a no haber sido ellos los que filmaron o los que difundieron en principio. Muchísimas gracias, doctor Víctor Quijada por haber conversado con nosotros esta tarde acerca de esta modificación que se discute en la Comisión de Justicia del Congreso. Nos vamos a la pausa. Pausa, regresamos con más.